Hola, ¿cómo están? El día de hoy, yo soy Mar y sean bienvenidas a mi canal. Es muy raro hacer una presentación así como que tan seria, tan seca, no sé. Fíjate, a mí ni siquiera empecé a contarles el tema y yo iba a llorar. Antes de empezar con el video, quiero que sepan que para mí es muy difícil hacer esto porque si me siguen hace mucho tiempo sabrán que yo soy una persona como que muy cerrada o al menos últimamente lo era. Ay, Dios, me voy a llorar. Y hacer este video es como, no sé, sacar lo más profundo de mi alma y tipo lo que tenía oculto hace mucho, mucho tiempo. Hace un par de meses mucha gente me estuvo preguntando como que ¿qué me está pasando a mí? Porque están viendo que mi contenido está cambiando mucho y no solo mi contenido sino que mi forma de expresar. O sea, la energía que tenía como cuando inicié a hacer videos está como totalmente apagada a lo que estoy mostrando actualmente. Y eso pasó porque yo me metí algo en la cabeza a raíz de críticas que tuve. Les cuento así algo súper rapidito porque es como que la base de lo que se creó, vamos a decir. No sé si saben, pero yo estuve como conductora de TV. Estuve por menos de un año y prácticamente yo hice TV sin tener una base. O sea, yo realmente no tenía así como que nada así de comunicación. O sea, realmente tenía lo que era hacer videos, pero es un mundo totalmente diferente. Por ejemplo, yo no sabía que en TV tenés que hablar perfectamente o hay ciertas preguntas que no puedes hacer porque yo ni siquiera consumía televisión. O sea, yo realmente TV, nada, apenas veía las noticias, pero era totalmente diferente la noticia a lo que yo hacía. Entonces a mí me dijeron que yo tenía que ser como que muy yo misma, ¿entendés? Muy espontánea y no sé qué. Entonces eso fue lo que hice. Yo me sentí como en mi casa. Realmente fue mi casa. Fue una experiencia muy hermosa. Yo era así como que muy libre y me equivocaba y hablaba rápido. Y ya muy así como en los inicios de mis videos, muy energética y no sé qué. Entraba bien para el programa porque era como un programa enfocado a niños. Pero también a raíz de eso veían gente joven, veía gente adulta. Y esas personas eran las que decían sus críticas en las redes sociales. Normalmente recibía más críticas por privado. O sea, por mensaje normal. Así que era como que más directo porque es como que me dice a mí. No es como una indirecta así que tienen las redes sociales, sino que a mí, ¿entendés? Es como que más chocante. Empezaron a decirte que yo no estaba apta para estar ahí porque era así como que muy tonta. Y era como un mal ejemplo para los niños porque le doy como que una personalidad de niña naka, por así decirlo. Obviamente a mí me dolió mucho leer eso porque por más de que la gente me veía gritando y no sé qué. Antes de iniciar el programa yo recuerdo que solía entrar así como que en pánico porque tenía tanto miedo de hacer mal las cosas. Y era increíble que en cada programa sí o sí me equivocaba. O sea, no podía estar un programa sin decir algo estúpido o equivocarme las palabras. O yo qué sé, lo cual ahora entiendo y es normal porque estaba iniciando y aparte yo vengo de un ámbito totalmente diferente que es internet. Acá es como que uno más libre, más... Mira, puedo vestirme así y no pasa nada. Y obvio como ya les dije en TV es diferente pero yo no sabía, yo no tenía base, yo no practiqué, yo... Nada, ¿entendés? Solamente me tiraron ahí tipo conducillo y yo ahí como que... ¿Qué? También aprendí de que las críticas en televisión son mucho más duras. Así que estuve ahí y les puedo decir que admiro un montón a la gente que es conductora, que es conductor. Porque en serio es un trabajo tan pesado encima, yo actualmente ya no estoy como conductora y hay gente que está por muchos años y es como que... ¡Wow! Ahora sí les cuento lo principal. Yo empecé a mezclar las cosas con YouTube. O sea, dije que realmente las críticas que me hicieron en TV tarde o temprano me iban a hacer en internet. De hecho había mucha gente que me decía tipo... ¡Eymar, a los míos rápidos! ¡Eymar, no te entiendo! ¡Eymar, por qué tú me ves tanto! ¡Eymar, Eymar! Entonces lo que dije fue... Está bien, voy a cerrarme. Voy a ser como un estándar de chica que todos acepten y ya voy a ser feliz a todo así. Entonces empecé a hacer los videos neutros. Empecé a no hablar tanto de mí misma, dejé de utilizar las redes sociales y empecé como que a ser menos expresiva. Porque normalmente yo soy así como que ahhh, la verdad. Y como veía críticas por eso empecé a ser como más tranquila, sentarme y poder hablar tranquilamente con la gente. Pero ¿qué pasó? Ser así hizo como que mis ganas de hacer videos bajaran. Porque yo no hago videos en el sentido de querer algo en específico o fama o dinero o algo así. Sino que yo inicié YouTube porque... Sino que yo inicié YouTube porque realmente yo no hablaba con nadie, era una persona muy cerrada. Entonces quería como que tener amigos por lo menos en las redes sociales. Y ver que tanta gente me criticaba o algo así. Tipo decía que no me iba a poder, que no me iba a salir y que nadie me iba a querer así, que nadie me iba a querer hablar. De hecho eliminé muchos de mis videos de internet porque pensaba que estaba mal, o sea que tarde o temprano una persona iba a ver y tipo me iba a decir Ey, mira, vos sos esta o algo así. Entonces empecé a eliminar muchísimos videos de mi canal, lo cual ahora lamento demasiado. Empecé a eliminar fotos de mis redes sociales que yo sentía que no era apto para la sociedad. O que tenía algo malo de cual la gente iba a empezar a criticar. Para que todas mis redes sociales se vieran como de una forma linda, limpia y no sé, aceptable por todos. Pero la consecuencia de ser así es que yo me empecé a olvidar de mí misma, ¿entendés? O sea, empecé como que a ser una persona sin vida, o sea sin alma. Estaba solamente así como que muy cerrada y ya. Estaba muy muy al pendiente de los comentarios de la gente. Pero ustedes no saben lo pendiente que estaba cuando publicaba una foto, cuando tuiteaba algo. Como que todo estaba así totalmente encerrado en críticas. Y lo peor es que igual recibía malas críticas. Tipo, no había solución, ¿entendés? O sea, yo estaba segura de que todo estaba mal. Todo lo que estaba haciendo estaba mal. Hasta hace poquito estaba pensando en dejar YouTube para siempre. O sea, realmente eliminar los videos. Y ya, ¿entendés? Se acabó porque tipo empecé a ver de que ya no había solución, ¿entendés? Si no hacía esto, era esto, 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 entonces directamente eliminar y chao internet. ¿Pero qué pasó? Empecé a conocer a homacios, o sea, a gente que me sigue, por así decirlo, en persona. Empecé a compartir con ellos, empecé a hablar con ellos. Y yo realmente me sentía bien. O sea, hablar con la gente es lo que a mí más me gusta. Me gusta escuchar a la gente, me gusta dar abrazos, me gustan las fotos. Me gustan esas cosas, ¿entendés? No, no puedo ocultar, en serio me gusta. Y cada vez que se me daba la oportunidad de estar con un fan, por así decirlo. Yo, no sé, como que quería llorar de la emoción. Porque sentía que en medio de esas críticas malas que recibía, realmente algo estaba haciendo bien. Por eso se acercaban y me abrazaban. Y en serio, en serio es impresionante lo que te puede hacer sentir ese abrazo. Sé que suena cursi o no sé, pero es que es realmente lo que siento. Y cuando empecé a compartir con gente así más en vida, en carne propia y sentir abrazos y palabras de buena onda. Empecé a darme cuenta de que realmente es todo lo que me gusta hacer. O sea, realmente me gusta hacer videos, me gusta ser una chica que grita mucho, que salta mucho, que se siente así, ¿entendés? Muy energética o muy inmadura, no sé, lo que quieras. Pero es que me gusta, realmente yo soy así. Entonces, llegué a una conclusión y es que realmente no voy a dejar de hacer videos. Yo voy a dejar de lado a esa chica que intenta ser perfecta para la sociedad porque intenté serlo. Y en serio, no hay caso, de verdad, no hay caso. Entonces, ¿qué queda hacer? Nada, ser feliz, ser feliz como uno es. Realmente me da mucha, mucha vergüenza subir un video así. Capaz y suena estúpida y dentro de 10 años me ría de esto. Pero es que siento que necesito, necesito como liberarme y contarle a la gente cómo me siento. Porque así como hubo mucha mala onda, también hubo mucha gente preocupada por mí. Que se daba cuenta de qué me pasaba y que me decían, hey Mark, todo va a estar bien. Yo realmente siento que abandoné mucho, mucho a la gente que me sigue, a mis gomas y los bellos. Realmente los abandoné por muchísimo, muchísimo tiempo y quiero enviarles disculpas. Pero al menos les tengo que decir que ahora que hablé me siento más aliviada. Te lo juro, es como que si tenía algo acá y ahora es como que sigo sintiendo. Pero ya es como que la vergüenza de que van a ver ustedes esto y es como que me pone nerviosa. Porque nunca lo había hecho y no sé cómo lo vayan a tomar. Capaz sea de burla, capaz no, no sé, no tengo ni idea, en serio. Pero sí quería contarles un poquitito esta parte de mi vida y decirles de que realmente nunca olviden quiénes son. Realmente les quiero pedir disculpas por tratar de mostrar algo que yo no era solamente para complacer a gente que ni siquiera me valora, ¿entendés? Son gente que solo tiran mierda en tu vida y ya. De ahora en más trataré de mostrarles, tipo, yo como soy realmente, espero que funcione bien. Sé que hay gente que no me va a aceptar porque ya lo viví en carne propia. Pero ya trataré de bloquearlos de mi mente. Nos vemos en el próximo video. Nunca olviden quiénes son y no se dejen llevar por los malos comentarios. Porque no importa lo que hagas, no vas a complacer a todo el mundo, en serio. Así que solamente dedícate a ser feliz y amarte a vos mismo como sos. Bye, bye.